Trabajadores de ADEOM denunciaron en la Junta Departamental de Montevideo que en la usina Felipe Cardoso han encontrado féretros y restos humanos. Según publicó el diario El País, el gremio concurrió al Legislativo de Montevideo para informar a los ediles de las condiciones de trabajo en la usina de residuos y fue allí que el dirigente Pablo González afirmó que hay fotos de cuando se han encontrado restos humanos dentro de la basura. Una vez dicho esto, según la crónica, hubo un cuarto intermedio y al regresar a la sesión, los dirigentes de ADEOM pidieron retirar el tema de la versión taquigráfica por entender que no era un asunto que haya sido tratado a nivel de la directiva del gremio. Finalizado el encuentro con ADEOM, los ediles participantes, tanto del oficialismo como de la oposición, redactaron una carta a la intendenta Ana Olivera pidiéndole que el tema sea investigado de urgencia.